¡Saludos a todos los jóvenes que ven nuestro canal Éxitos para Niños! ¡No olviden suscribirse! ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? Suerte que tenemos a nuestra enfermera Es como un hada que a todos ayuda, a todos ayuda Suerte que contamos, suerte que contamos Suerte que contamos con ella aquí Suerte que contamos, suerte que contamos Suerte que contamos con ella aquí Te empieza a doler la cabeza ¡Ay, ay! ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? No te sientes demasiado bien ¡Oh, no! ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? Suerte que tenemos a nuestra enfermera Es como un hada que a todos ayuda, a todos ayuda Suerte que contamos, suerte que contamos Suerte que contamos con ella aquí Suerte que contamos, suerte que contamos Suerte que contamos con ella aquí ¡Qué bien! ¡Ya no me duele nada! ¡Fantástico! ¡Me siento genial! Esta es una canción para aprendernos diferentes partes del cuerpo Y vamos a empezar jugando con nuestra pancita ¿Están listos? ¡Sí! Pues aquí vamos Bam, 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 con tu panza jugarás Bam, 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 aprendiendo a ubicar Bam, 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 con tu panza jugarás Aquí está, aquí está, me encanta jugar ¡Ahora la cabeza! Bam, 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 con tu cabeza jugarás Bam, 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 aprendiendo a ubicar Bam, 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 con tu cabeza jugarás Aquí está, aquí está, me encanta jugar ¡Ahora ambas bañas! Bam, 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 con tus manos jugarás Bam, 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 aprendiendo a ubicar Bam, 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 con tus manos jugarás Aquí están, aquí están, me encanta jugar Ahora le toca a las rodillas Bam, 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 con las rodillas jugarás Bam, 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 aprendiendo a ubicar Bam, 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 con las rodillas jugarás Aquí están, aquí están, me encanta jugar Muy bien, ¿qué partes del cuerpo todavía nos faltan? La cola, los pies, los brazos ¡Genial! Entonces jugaremos con la cola, los pies y los brazos ¿Están listos? ¡Sí! ¡Cantemos juntos muy fuerte! Bam, 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 con tu cola jugarás Bam, 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 aprendiendo a ubicar Bam, 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 con tu cola jugarás Aquí están, aquí están, me encanta jugar ¿Y los pies? Bam, 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 con tus pies vas a jugar Bam, 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 aprendiendo a ubicar Bam, 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 con tus pies vas a jugar Aquí están, aquí están, me encanta jugar Bam, 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 con tus brazos jugarás Bam, 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 aprendiendo a ubicar Bam, 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 con tus brazos jugarás Aquí están, aquí están, me encanta jugar Vamos al sol, 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 sol En la primera jaula los monos saltan Boing, boing, boing En la primera jaula los monos saltan Boing, boing, boing Están jugando con sus colas Y jugando en los pires En la primera jaula los monos saltan Boing, boing, boing Los loros chían ruidosamente Pri, pri, pri Los loros chían ruidosamente Pri, pri, pri Están chiando y gritando Por galletas y helados Los loros chían ruidosamente Pri, 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 pri Vamos al sol, sol, sol Vamos al sol, sol, sol Vamos al sol Vamos al sol, sol, sol Vamos al sol, sol, sol Vamos al zoo, 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 vamos al zoo Vamos al zoo, zoo, zoo Los elefantes beben con sus trompas Glú, glú, glú Los elefantes beben con sus trompas Glú, glú, glú Los elefantes usan sus trompas Para beber el agua Los elefantes beben con sus trompas Glú, glú, glú Las sirenas están riendo Ji, ji, ji Las sirenas están riendo, ji 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 Nadie sabe por qué se rían y las sirenas siguen riendo Las sirenas están riendo, ji 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 Vamos al so, 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 vamos al so, so, so Vamos al so, 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 vamos al so, so, so Vamos al so, 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 vamos al so Vamos al so, 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 so Con su cola de color La vaca mua Y las manchas en su piel La vaca mua Y herva fresca comerá La vaca mua Y algo claro quedará La vaca mua La leche, qué buena está En cualquier hora y lugar Tanto que me hace silbar La mejor leche La mejor leche Leche blanca te darán La vaca mua La más fresca que verás La vaca mua Blanco y negro es su color La vaca mua Y no lo puedes negar La vaca mua La leche, qué buena está En cualquier hora y lugar Tanto que me hace silbar La vaca mua Y la vaca mua La vaca La vaca La vaca La mejor leche La mejor leche La mejor leche La mejor leche Elado y frío y hielo hay Vaya frío hace hoy Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Pequeños pingüinos Jaleteando gritan ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? Pequeños pingüinos Jaleteando gritan ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! Elado y frío y hielo hay Vaya frío hace hoy Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Mami está contenta Mami está contenta Se tira al agua ¡Venido a nadar! Está súper buena Mami está contenta Se tira al agua ¡Venido a nadar! Está súper buena ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf, uf! Elado y frío y hielo hay Vaya frío hace hoy Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Tienen mucho miedo No quieren saltar Uno de ellos cae Directo al agua Tienen mucho miedo No quieren saltar Uno de ellos cae Directo al agua ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf, uf! Elado y frío y hielo hay Vaya frío hace hoy Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Después del primero Saltan los demás Estar en el agua Es mejor mil veces Después del primero Saltan los demás Estar en el agua Es mejor mil veces ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf, uf! Elado y frío y hielo hay Vaya frío hace hoy Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Pequeños pingüinos Aleteando gritan ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? Pequeños pingüinos Aleteando gritan ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? Nos encantan nuestras aventuras musicales No olvides darle en Me Gusta Nos vemos en el próximo éxito ¡Hace mucho frío! ¡Hace mucho frío! Gracias.